Soñar con la jardinería representa la libertad de ser tú mismo. Es un sueño que indica nuevos comienzos en el horizonte. Es un sueño que significa de que tienes muchas situaciones hermosas que vas a estar viviendo próximamente. Obviamente todo depende de cómo te sientes en el sueño, de qué es lo que estás haciendo exactamente. Por eso te voy a dar algunos ejemplos específicos para que puedas interpretar tu sueño de la mejor forma. Si sueñas que estás en tu propio jardín, que lo estás trabajando, que lo estás mejorando, que estás plantando algo, significa independencia y autosuficiencia. Refleja que tienes el control sobre tu vida y que actualmente te estás direccionando hacia las cosas importantes para ti. Significa que estás tomando las cosas, dándole la importancia necesaria y ubicándolas en el punto de importancia que cada cosa se merece. Si sueñas en un jardín en el que no te sientes muy bien, como que estás haciendo jardinería pero como que sientes miedo, como que no conoces el lugar, significa que actualmente en tu vida diaria estás en la exploración de territorios diferentes para ti. Estás abriéndote a nuevas experiencias y tienes cierto temor de lo que pueda suceder con las cosas nuevas. Puede ser que actualmente estás conociendo gente nueva, que estés pensando en cambiarte de trabajo, que estés en un nuevo empleo, que estés con ganas de tener un emprendimiento propio y sientes como ese miedo debido a la expansión de tu vida. Así que es algo completamente normal que sientas miedo a los nuevos cambios. La jardinería, hablándolo desde un punto de vista un poco más global, significa dentro de tu sueño que estás actualmente en un proceso de crecimiento, de cultivo. significativo significa que te has estado esforzando por cultivar algo nuevo en tu vida. Puede ser simplemente un proyecto, puede ser una relación o incluso en hacerte crecer a ti mismo o a ti misma, en nutrirte, en ver la forma en la que puedas continuar por un mejor camino y definitivamente has estado cuidando aquellas cosas que te importan mucho, así que es algo bastante positivo para ti. Si en tu sueño, el jardín que estabas viendo, que estabas trabajando, estaba demasiado crecido, estaba descuidado, esto significa directamente que hay áreas de tu vida que requieren mucha más atención, muchísimo más cuidado. Bien sea relaciones, algunas pasiones, algunos hobbies que hayas estado descuidando últimamente, es un momento para que comiences a plantar de nuevo. Así como la jardinería consiste en plantar, en cuidar, así mismo es tu vida. Cuando sueñas con la jardinería estamos hablando de ese cultivo, de ese cuidado. Si ves que está demasiado feo el jardín, que no se encuentra en un estado bonito, significa entonces de que hay que ponerle más atención a algunos ámbitos de tu vida. Si en tu sueño te ves que estás cultivando un huerto, significa entonces que actualmente sientes una necesidad física y emocional de comenzar a nutrirte muchísimo más en tu vida. Tienes un deseo de crecimiento, de renovación en algún punto específico en tu vida. La jardinería como tal es una disciplina que requiere paciencia, cuidado, dedicación y esto es igual con tu crecimiento físico y emocional. Puede ser que actualmente sientas esa necesidad y el universo mediante el sueño te lo está recordando, que es momento para que lo hagas, o bien sea que actualmente te encuentres en ese proceso de crecimiento. Así que es un momento para continuar con ello, para seguir conectándote con Dios mediante la oración, la meditación, leer más, practicar más deporte, hacer actividades que te enriquezcan emocional y físicamente. Si en tu sueño estás plantando semillas, significa nuevos comienzos y oportunidades de crecer para ti, significa un futuro exitoso, cambios que generarán muchísima paz en tu vida, te ayudarán en tus relaciones personales, tu desarrollo personal, en la parte laboral, tus finanzas. Si tú estás plantando algo, significa que algo bonito va a crecer de allí, así que sigue trabajando en aquello que quieres mejorar, en aquello que quieres conseguir, préstale la atención necesaria a aquellas cosas que quieres cambiar en tu vida para que de verdad puedan florecer. Bueno, me ha encantado compartir contigo esta breve explicación, espero que haya sido bastante clara. Te invito nuevamente para que te suscribas a este canal y para que me dejes en los comentarios qué es lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día. ¡Gracias! 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 Gracias.